La elección de la reina, los tradicionales pie de cueca o la competencia del palo encebado quedarán para otra oportunidad. Y ni hablar de la semana entera que se quedaba los visitantes acampando. Todo se limitará al recuerdo de quienes hayan asistido alguna vez a este evento, porque por segundo año consecutivo, la fiesta más grande del país, la popular pampilla de Coquimbo, se suspendió. Esta es una decisión que no se puede tomar a la ligera, por lo que decidimos ocupar los recursos destinados a la pampilla para dar continuidad a estos servicios que afectan a toda nuestra población. Antes de cualquier fiesta, debemos pensar en el bienestar y proteger la vida de nuestros vecinos y vecinas. Uno de los motivos de la suspensión es la posibilidad de un eventual rebrote de contagios de coronavirus, peligroso si se considera que a esta celebración acuden cerca de 500 mil personas cada año. A esto se suma la grave crisis económica que atraviesa el municipio Coquimbano. La tradición más grande en estos tiempos es cuidar la salud de todos, porque no solo se suspendió la pampilla, sino que también las otras celebraciones de fiestas patrias en la Serena y sus alrededores. La decisión está tomada, está tomada de antes, y no la vamos a cambiar porque simplemente yo creo que hoy día no están las condiciones como para celebrar grandes y hacer grandes fiestas de la pampilla. La decisión de suspender las celebraciones, pese a que en la región de Coquimbo las cifras son positivas, con 42 contagios en las últimas 24 horas, es compartida por los expertos, quienes han hecho justamente un llamado a que durante esos días se actúe con cautela. La decisión de suspender ahora hace sentido y parece razonable, tanto desde el punto de vista económico, por todas las implicancias de logística que tiene, como desde el punto de vista sanitario. Y en la región metropolitana también hay cancelaciones, porque desde Las Condes confirmaron que la tradicional fiesta de la chilenidad del Parque Padrutado nos hará este año. Desde la Municipalidad de Las Condes estamos diseñando distintas actividades para que en familia podamos celebrar nuestras fiestas patrias. Cancelaciones de evento que se dan a pesar de que las buenas cifras actuales permiten creer que la bonanza podría conservarse por unas semanas más. De hecho, a nivel país se registró la positividad más baja desde que inició la pandemia, 1,9%, y en las últimas 24 horas se informaron 1.383 nuevos casos a nivel nacional. Durante esta semana hemos completado 51 días de mejoría continua en las cifras. Si de conservar el buen momento sanitario se trata, al parecer los principales involucrados están de acuerdo en sacrificar por un año más las fiestas patrias a gran escala, convirtiéndolas en una celebración familiar enfocada en el cuidado de la salud y que apunten a que más temprano que tarde podamos volver a disfrutar el 18 como lo conocíamos hasta antes de la pandemia.